Bueno, en este vídeo vamos a enseñar a los alumnos o alumnas a autoestudiar y autocomprobar lo que saben. Vamos a hacer una multiplicación simple y luego vamos a comprobar su resultado haciendo la división correspondiente. Para multiplicar es importante poner cada número en su sitio. Vamos a poner aquí unas columnitas para que cada número vaya en su sitio. Y empezamos multiplicando el primero, que es el 3 por el de arriba. 3 por 9, 27. Me llevo 2. 3 por 8, 24. Y 2, 26. Me llevo 2. 3 por 7, 21. Y 2, 23. Me llevo 2. 3 por 3, 9, 2, 11. Y luego habría que multiplicar por este, teniendo en cuenta que al ser las decenas tengo que correrlo 1 a la izquierda. 6 por 9, 54. Me llevo 5. 6 por 8, 48. Y 5, 53. Me llevo 5. 6 por 7, 42. Y 5, 47. Me llevo 4. 6 por 3, 18. Y 4, 22. 7, 6 y 4, 10. Me llevo 1. 7, 8, 3, 2. 238.707. Y ahora les decimos que hagan este resultado, que es 238.707 entre 63. Al dividir este entre este, nos tiene que dar este. ¿Vale? Esto 2 no cabe, cabe a 3. Hacemos 4 por 6, me paso. Tiene que ser 3. Hacemos 3 por 3, 9. Hasta 18, 9. Me llevo 1. 3 por 6, 18. Y una 19. Hasta 23, 4. Bajo el 7. ¿A cuánto va a caber? 7 por 6, 42. 8. Creo que me paso. Va a ser 7. 7 por 3, 21. Hasta 27, 6. Me llevo 2. 3 por 6, 18. Y 2, 20. Hasta 29, 9. Me llevo 2. 7 por 6, 42. 7 por 3, 21. 27, 6. Me llevo 2. 3 por 6, 18. Y 2. 7 por 3, 21. Hasta 27, 6. Me llevo 2. 7 por 6, 42. 2, 44. Hasta 49, 5. Bajo el 0. 8, 9. Me paso. Tiene que ser 8. 8 por 3, 24. Hasta 30, 6. Me llevo 3. 8 por 6, 48. Y 3, 51. Hasta 56, 5. 567. Y me cabe 9. 9 por 3, 27. Hasta 27, 0. Me llevo 2. 26, 0. Efectivamente. Así les enseño que el dividendo tiene que ser igual al divisor que es 63. Por el cociente más el resto. Y ya está.